Música A tomar más de la cumbia Tengo a mi Lupe con su boquita mi sueña Me dio su mano para que recordar de ella Música En este mundo yo no quiero las morenas Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Pues ahora sí Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora sí Música Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero que me estreches en mis brazos Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música 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 Tengo a mi Lupe con su boquita mi sueña Música Me dio su mano para que recordar de ella Música Música En este mundo yo no quiero las morenas Música Música Porque no quiero que otro sufra más por ti Música 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 Yulopita vine a verte Música 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 Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en mis brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti